Esos tus cabellos blancos, bonitos De ahora, caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias, de arrugas marcadas Por el tiempo, recuerdos de algunas Victorias, son lágrimas lloradas Al viento, tu voz dulce y serena Me calma, me ofrece refugio y abrigo Bacalando dentro de mi alma Mi querido, mi viejo, mi amigo ¡Eh! Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas de tu corazón Consciente de las cosas bellas de la vida Tu sonrisa franca, me anima, tu consejo sabio Me guía, abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Ay, de dicha lloro Ay, de dicha lloran mis ojos Y eso lo saben tus ojos Frente a lo que aquí yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y te digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Ay, de dicha lloro Mal, ah, ah, ah Succie, mi viejo, mi viejo Mi viejo, mi viejo Mi viejo, mi viejo Extraña, eh C linablo Gracias.